¿Tú sientes que estás en el lugar donde tienes que estar y estás haciendo de la forma en que lo quieres hacer? Sí, yo creo que eso es un camino largo también. Yo siento que voy generando eso con cada paso que se va dando. Y sí, hoy día me siento mucho más posicionado, más resuelto. También, ¿cacháis que yo siento que también en mi carrera he hecho guayas muy diferentes? O sea, partí en CQC que era más irónico, sarcástico. Después tuve un programa juvenil como Calle 7. Después me fui a hacer entrevistas bien peludas como el Mentiras Verdaderas. Después viajé, después hice buen game show. Y esa sensación que por momentos yo la he sentido como una virtud, tocar las distintas teclas del piano. Tal vez hoy día me dan más ganas de poder encauzar una ruta. ¿Y cuál es la que más te gusta o la que más te ha gustado a lo largo de estos 15 años de carrera? Yo creo que la conversa es como inexorablemente el lugar al que siempre llego y en el que siempre me siento más cómodo y en el que no tengo que impostar nada, ¿cachai? O sea, efectivamente yo siempre trato de ser como soy en la televisión, pero evidentemente cuando animáis un programa más game show, claro, tenéis que subirla y hacer todo. Todo una cuestión que quizás cuando estoy conversando podamos hablar como estamos hablando ahora y me resulta más cómodo. ¿Y eso de repente lo descubriste cuando llegaste a Mentiras Verdaderas? ¿Cómo que ahí sentiste, como que dijiste, este es como mi lugar y sentiste que estabas ahí como en un buen momento? Fue un poco antes. Yo siempre quise hacer conversación, en Calle 7 de hecho. Y de hecho en Calle 7 armé una sección de conversación y que sacamos titulares que eran súper importantes, de Don Francisco, de Ricardo Soto. Pero claro, como el programa estaba encasillado en algo en que se veía más frívolo, aquellas notas no tenían una repercusión más grande. Pero yo en esas entrevistas ya empecé a sentir que esto es. Entonces yo me imaginaba haciendo un Mentiras Verdaderas, pero quizás a la edad que tengo ahora. Y la opción se da 10, 12 años antes y la tomé, pero de lleno, con miedo igual. O sea, piensa que yo tenía 26, 27 cuando hago el Mentiras Verdaderas y tengo que ir a hacer un programa caezón, más encima con una conmemoración de los años de la dictadura, donde las entrevistas requerían mucho estudio, mucha información, mucha profundidad. Y eso fue una escuela así maravillosa y ahí me di cuenta como ya, la raja. Y cachai que ahora me pasa un ejercicio parecido ahora que volví a PH. Como que me senté en PH, empecé a hacer el programa, llevo dos nomás, pero empecé a hacer el primero y dije, esto es, esto es. Como muy natural. Sí, sí, como no necesito más que esto.